¡GOLES! ¡Ajá! Esos goles que solo se ven en el FIFA. ¡Paravilloso esto! Como si lo hiciera con controles en sus manos y apretó todos los botones. Le salió de guasa, pero le salió. Bueno, señores, este gol le vamos a tener que poner a todos aquellos chicos que empiezan de ser a jugar. Y a los no tan chicos que todavía no se animan a hacerlo. Porque esta técnica del escorpión es muy difícil de hacer. Es una maniobra muy complicada. Hay muy pocos que se animan a hacerlo, pero cuando alguien lo hace y le sale bien, tenemos un...